El presidente Santos pide a los colombianos ahorrar energía durante cuatro semanas para evitar racionamientos. La nueva cruzada del presidente Juan Manuel Santos es no verse obligado a decretar un racionamiento. Asegura que si este mes los colombianos ahorran el 10% de energía, no habrá riesgo de un apagón. Para los hogares vamos a premiar el ahorro y a castigar los desperdicios de energía, como sucede con el agua. Por cada peso que ahorre el hogar del consumo promedio, recibirá otro peso como incentivo. Si consume un peso más que el promedio, le vamos a cobrar el doble.